El profesor Robert P. George es un catedrático de derecho y uno de los más importantes expertos en Estados Unidos en derecho constitucional que al mismo tiempo enseña en una de las más importantes universidades de Estados Unidos y es un católico abierto. Estos son muy pocos, son muy muy pocos porque como saben ustedes existe una cultura de la cancelación contra cualquiera que se expresa católico y resulta que muchas veces en el mundo académico hay más personas católicas de lo que uno se imagina pero personas que se cuidan mucho de expresar su catolicismo y que incluso cuando van a misa lo hacen de una forma semi clandestina para que no se sepa que son personas católicas que van a misa. Entonces el profesor como todo el mundo lo conoce se llama Robert P. George como todo el mundo lo conoce Robbie George. El profesor Robbie George decidió que en su cuenta de Twitter tenía muchas personas extrañas, muchos huevitos o sea para los que siguen Twitter no esas figuritas que ni siquiera la gente se molesta en poner un ícono o una imagen de uno o de cualquier cosa representativa sino que dejan pues la imagen de defecto que Twitter pone que es un huevito que uno puede escoger que sea pues de distintos colores. De huevitos con o algunos que tenían imágenes pero nombres extraños y básicamente anónimos. Entonces el doctor George que le interesa Twitter no para pelearse ni nada sino para tener conversaciones importantes decidió hacer una petición, anunciar una petición en su cuenta en Twitter que terminó siendo una investigación social alucinante que él no esperaba, un experimento social importantísimo. Y esto es lo siguiente, o sea él le pidió a aquellos que querían seguir siguiéndolo en Twitter desde cuentas anónimas que por favor se identificaran con él privadamente, o sea que le mandaran un DM o un mensaje directo por Twitter privado y que le dijeran bueno yo soy un ser humano que existe, que soy este y te quiero seguir siguiendo. Porque él después de hacer esto, de recolectar a aquellos que de verdad tenían pues alguna razón para el anonimato o que era alguien que tenía una cuenta alternativa o lo que fuera, él iba a borrar todos los otros de su cuenta porque a él no le interesan los números. Si no le interesan fundamentalmente que las personas que le estén siguiendo sean personas que él sabe quiénes son y que sean interesadas en tener un diálogo adulto, que es uno de los grandes temas por los cuales el profesor George es famoso. Porque él dice, mira, tengamos diálogos con las personas que piensan de forma completamente distinta a nosotros, pero que sea un diálogo libre y respetuoso, donde nadie es eliminado de la discusión en base a las posiciones originales que tiene. Entonces, pero el profesor Robbie George, después de haber hecho esto ahí por mayo me parece, es alguien que yo sigo y no tengo ningún problema porque mi cuenta en Twitter es una cuenta pública, o sea, la gente sabe quién soy yo. Pero él ahí por el 10 de agosto dijo, ¿saben qué ha pasado con ese pedido que yo hice de las personas que se identifiquen por mensajes directos? Dice, me vi abrumado por una catarata de mensajes explicando el anonimato de algunas personas diciendo que era necesario porque ellos tienen algunas ideas conservadoras, o sea, ni siquiera totalmente conservadoras, sino algunas ideas conservadoras y tenían temor de que fueran expulsados por sus empleadores, de cualquier tipo, en el mundo académico, que fueran expulsados por sus empleadores. Y en este hilo, el profesor George sigue diciendo, varios de los que me comentaron en este sentido, que tenían que mantener el anonimato para que no supieran que seguían a un profesor marcadamente conservador, ¿no? Muchos de esos, dice el profesor George, eran académicos, profesores de universidades, investigadores de universidades. Algunos de ellos incluso tenían mandato, ¿no? O sea, esta posición en Estados Unidos que se llama tenure, ¿no? O sea, cuando un profesor recibe mandato, deja de ser alguien que puede ser fácilmente expulsado, ¿no? O sea, un profesor con tenure en Estados Unidos, en una universidad, un catedrático, o sea, que es más o menos lo que llamaríamos en el sentido original de la palabra catedrático, alguien que ya tiene una cátedra, ¿no? Muchos de ellos ya tenían una cátedra que los pone, hace casi imposible que sean expulsados, ¿no? Casi imposible. Una vez que han pasado ese sistema de selección, ¿no? Entonces, dice, mira, muchos tenían tenure, pero temían de que incluso la cátedra les fuera revocada, o que sus vidas profesionales, incluso si no les quitan el trabajo, pudiera verse terriblemente afectada de otras maneras, ¿no? Otro, algunos, sigue diciendo George, eran estudiantes que aspiraban a carreras académicas, ¿no? Y muchos simplemente no estaban en el mundo académico, ¿no? Entonces, George sigue diciendo en este hilo, dice, ¿es este el país en el cual vivimos ahora? ¿Uno en el que muchas personas sienten que tienen que ocultar sus creencias con el fin de mantener sus trabajos y sus carreras profesionales? ¿Uno en el que las personas viven con el miedo de dar sus opiniones libremente, preocupándose por su futuro y el de sus familias, y por su bienestar, si es que lo hacen? Sigue diciendo George en este hilo de Twitter, ¿no? Incluso ahora que estoy escribiendo este hilo en Twitter, me acaba de entrar un mensaje que me dice que ha sufrido consecuencias profesionales por haber firmado un pronunciamiento que transgredió algunos aspectos de la ortodoxia radical, ¿no? Ortodoxia entre comillas, ¿no? De la ortodoxia radical. Y el profesor George cita lo que le escribe a esta persona, este, no soy ni siquiera conservador, pero los talibanes del radicalismo no van a salvarle la vida a ningún progresista que no acepte el 100% de su plataforma dogmática. Esto es lo que comenta esta persona, ¿no? Y ahora, dice George, me veo completamente abrumado por un nuevo grupo de mensajes directos. La mayoría de ellos preguntando ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer al respecto de este problema del dogmatismo? Bueno, ya que preguntan, responde George, tenemos que ser personas valientes que nos resistimos al bullying, la intimidación de los matones, ¿no? Entonces, sigue diciendo George, lo cito, es riesgoso, por supuesto, y van a haber consecuencias. No pretendo que sea de otra forma, pero no hay otro camino. No hay otro camino. Si nosotros arrugamos en nuestra identidad, nadie más va a poder vivir la fe. Nuestros hijos no van a poder vivir la fe. Y algo que es importante, sigue diciendo en este hilo George, dice, algo que es importante es que las personas decentes y honorables tienen que solidarizarse con aquellos que desafiamos a los bullies y que, en consecuencia, somos atacados. El ataque contra uno de nosotros tiene que ser visto como un ataque contra todos. Cualquier ataque amenaza principios que son esenciales para el funcionamiento de las universidades y de cualquier ambiente que pretenda ser decente. O sea, la libertad de pensar lo que pensamos. Y, hermanos, yo también he recibido muchísimos comentarios de esta naturaleza de mis hermanos en el mundo de habla española. Y por eso es que nosotros tenemos que asociarnos, tenemos que crear organizaciones. O unirnos a organizaciones como Citizen Go, por ejemplo. Ese tipo de plataformas que se pelean para defender nuestros derechos, nuestros derechos como cristianos, a decir lo que pensamos. Entonces, ¿por qué es importante que digamos lo que pensamos? Porque si no lo hacemos, hermanos, vamos a permitir que exista un pensamiento único, abusivo. Que todos los vulgares, incultos, antirreligiosos, matones, terminen dominando el ambiente y hagan imposible que una persona de fe pueda mantenerse en un trabajo. Y sabemos que una persona de fe es una molestia para estas personas. Sabemos que cuando uno de nosotros dice no voy a participar de este grupo de WhatsApp que es completamente pornográfico, vamos a recibir un montón de acusaciones y de ataques porque los pornógrafos detestan que alguien corrija su vicio y su suciedad moral. Y justamente quieren este control total como esta persona progresista que ni siquiera es conservadora, les es abrumada porque no acepta toda la mugre y todos los dogmas culturales ahora que son fundamentalmente anticatólicos. Entonces Robert George dice incluso personas de izquierda están siendo atacadas por los fanáticos radicales otras veces por personas de derecha y es importante que todos adoptemos el respeto de los derechos de todos y que incluso aquellos que son libertarios cívicos, aunque sean de izquierda, respeten el derecho de los conservadores. Nuestros papás y nuestros abuelos, cuando tenían 18, 19, 20 años, participaron en guerras contra el Tercer Reich o pelearon valientemente en terribles condiciones en el Pacífico, refiriéndose a la guerra contra Japón en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de sus camaradas murieron en combate a esa edad de 18, 19, 20 años. ¿Deberíamos nosotros tremar de temor por algo que ni remotamente se les parece? Y finalmente termina diciendo mi colega, mi brillante colega de Princeton, que es donde George enseña, Sergio Kleinerman, que vivió y nació y creció en la Rumanía comunista bajo Sechescu, que es este dictador que finalmente la revolución terminó matando, y que sabe un par de cosas sobre lo que significa el temer las consecuencias de decir su opinión, ha escrito un excelente artículo. Y efectivamente, este profesor escribió un artículo que se llama ¿Cómo combatir a los enemigos de la libertad académica? Y este artículo, que está en inglés lamentablemente, es un artículo donde básicamente se dice las cosas que acabo de compartir. Si no tenemos valentía y no nos unimos como grupo, nos van a pasar por encima. Valentía y solidaridad. Porque cualquier cosa menos de esa va a tener consecuencias terribles no solamente para el presente, sino también para el futuro. Que tengas un buen día. ¡Gracias!